No es América, no es América, no es América, no es América, un espíritu del país, no es América, un general con de corazón, no es América, un montón de banderas más, no es América, lenguas de tierra, no es América, un libro de Asia Marques. Desde México a Lima hasta la Argentina, cualquier negrito viento podrá contarte cosas que nunca habrás oído, acercar a este llanto que es nuestra América. No es América, no es América, un mapa en colores, no es América, un escrito en París, no es América, un general con de corazón. Desde México a Lima hasta la Argentina, cualquier negrito viento podrá contarte cosas que nunca habrás oído, acercar a este llanto que es nuestra América. No es América. No es América. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito no, negrito no, negrito no. Duerme, 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 movida, que tu mamá está en el campo, movida no, movida. Te va a traer codornices para ti, me va a traer ricas frutas para ti, me va a traer carne de cerdo para ti, me va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y sas, le esconde la patita, chica, pumba, chica, pumba, pa, pumba, chica, pum, 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 pum. Duerme, 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 movida, que tu mamá está en el campo, movida no, 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 no. Trabajando, trabajando, trabajándose, trabajando duramente, trabajándose, trabajando y va de todo, trabajándose. Trabajando y bajando, trabajándose Trabajando y bajando el cielo, trabajándose Y para que agregue el chiquitito, para que grita el cielo Y para que sigo en mi casa Trabajando y bajando 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 Sobre el cielo gris ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te recuerdo hoy con tus anteojos ¡Qué hombre serio paseando por la plaza! ¿De qué sirve cuidarte tanto de las dos? No tomar más de lo que el médico indicó Cuidar la forma por el que dirán Y hacer el amor a cada muerte yo mismo Y nunca atreveré a pedirle su mano Por miedo a ese día con cara de arpía ¿Y dónde estás? ¿A dónde has ido a parar? ¿Y qué seguir sobre tu sombrerito gris Hoy ocupas un lugar más Acorde con toda el curia en la recoleta? ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Traigo en mis alforjas El pan y el vino de mi gente Una promesa que no cumplí Y un triste adiós Dejé mi voz En la ciudad Y en el campo desperté Traigo tu piel Todo el color Mujer del sol Te quite Una flor Lejos quedó Lejos quedó La noche y hoy Un grado y todo turbo Un grado y todo 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 En las arenas En las arenas del circo Fantasma Lírico Que aprendió a reír de noche Va un techo eterno Lleno de estrellas de invierno Vírgenes Que aprendió Que aprendió a reír de noche Va un techo eterno Lleno de estrellas de invierno Vírgenes estrellas Que lo vieron aquí abajo Sentado en la pista Frente a un público ausente Hacer las cosas de siempre Y tiene un sombrero Como chaplín Con una flor Donde guarda Su amor Se esconde Dentro de un saco Que es un estropajo Y que lo hace invisible al mundo Usa pantalones Que fueron hechos Por algún Duende De Fenecia A medida Para un ángel Triste y deshilachado Que se llamó Pierrot 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 Dicen, vaya solo, cosa que no creo, cosa que no creo, cosa que no creo, cosa que no creo. Gracias por ver el video. Correrás, volarás y la luna en la vejilla, niño, te besará. Soñarás, llorarás y despertarás. Y despertarás, verás la luz. Un barrilete al cielo pisará. Y a la rayuela jugarás. Serás, serás. Conta tu reino y marco, payaso y dios, yendo. Una lágrima de cristal, por el mar andarás. Eres un sueño aún. El día que nazcas, tal vez yo llore. Te alumbrará el amor y te cuidaremos. Será su nombre libre y feliz. Libre y feliz. ¡Gracias! 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Carmelos de miel, fruta fresca, y pan de ayer. Y pan de ayer, y pan de ayer, y pan de ayer, y pan de ayer. La brillica, la brillica, cortinas de papel, mañana dormiré, mañana dormiré, con vos bajo una piel, te serviré, café al amanecer, y te abriré, la ventana al sol. Quizás solo tengamos caramelos de miel, fruta o fresca, y pan de ayer. Quizás solo tengamos caramelos de miel, fruta o fresca. Y pan de ayer, y pan de ayer, y pan de ayer, y pan de ayer. Quizás solo tengamos caramelos de miel, fruta o fresca. Y pan de ayer, y pan de ayer, y pan de ayer. Quizás solo tengamos caramelos de miel, fruta o fresca. Quizás solo tengamos caramelos de miel, fruta o fresca. Música Traigo todo el canto, una flor que es puñal y un hebra de sol. Sol, traigo el frío de junio, arena de playa y sal de mar, regalo todo esto para mi mujer morena, ya llego, ya llego, ya llegamos a remular. Anduve en el monte, crucé el río grande y aquí estoy, trabajé en el valle, hubo mucho alcohol y poca paga, ya vio la chuza, el pozo de agua y el corral, ya llego, ya llego, ya llegamos a remular. Música 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 Porque anduvo y andará mi voz, descubriéndote, Por la tierra del silencio azul, cuando crezca en voz, la canción ya verás, como no hará falta hablar. Música Tengo miedo de no descifrar, aunque escuche bien, el secreto iba de tu piel, nunca aprenderé. Música Música Pienso que la clave está allí, allí en el confín, en tu gris mirada de mujer, donde todo es, donde sos y existís, en la libertad total. Y así voy tras tu misterio, porque sos una mujer, esta es una canción más de amor, quiero descubrirte. Música Y así voy tras tu misterio, porque sos una mujer, esta es una canción más de amor. Música 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 Música